¡Os pido un fuertísimo aplauso para mi compañero y chino malo chino, Iñez Arireno! Como dice Pablo Coelho, cuando quieres algo el universo conspira para que realices tu deseo. Le falta decir si eres guapo, si eres feo, el que conspira es el espejo contra ti. ¿Quién no tiene en casa un haitite, que estaba viendo el tour así? ¿Que le cojas mando ese mando? ¡Que estáis viendo el tour! Yo hice el castín de James Bond, no me confieron. ¿Podría haberlo hecho, sí o no? Sí. Tú le preguntas a un vasco, ¿qué es el verano para ti? ¡El mejor día del año, la hostia! Gracias. Y ahí me surgió una duda. ¿Y si dentro de cada chino hay un vasco luchando por salir? Ahí lo dejo. Ni pongas eso. O sea... Vomitivo. Y de repente el chino hizo así, como un árbol talado. Y yo digo, a menos mal, esta gente pasa de cero a cien, ¿sabes? Ya, lo levanté contigo. ¡Venga, campeón! Y quiero pedirles un fortísimo aplauso para esos verdaderos héroes de esta pandemia, que son los chiquiteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!